Como parte de las estrategias para fomentar el ingreso de jóvenes a la Academia Nacional de Seguridad Pública, el director de dicha institución, Jaime Martínez, llegó hasta el Instituto Nacional de Ilovasco en el Departamento de Cabañas para dar a conocer a más de 150 bachilleres el programa de becas de estudio para la carrera de técnicos en ciencias policiales. El Instituto Especializado de Nivel Superior, ISANSP, no es más que la Academia Nacional de Seguridad Pública que ahora ofrece no solo la oportunidad de formarse como un policía profesional, como siempre ha sido, sino que desde el año 2017, mediante los decretos ejecutivos respectivos y mediante la autorización del Ministerio de Educación, estamos funcionando ya como un instituto del nivel superior. El tiempo de la profesión es de dos años, dentro de los cuales los participantes contarán con beneficios como formación académica gratuita y bono económico mensual sin descuento de ley. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes de 18 a 28 años, quienes tendrán asegurado un pase para formar parte de la PNC como agentes de nivel básico y acreditados por el Ministerio de Educación como técnico en ciencias policiales. Este es un informe especial de Colosal TV en Ilovasco para Telenoticias 21, Jacqueline López.